Mira Wendy, mira que chulo están con el limón ¿Por qué? ¿Qué le puso a la teta? Ah, José, sí le puso No, sí, sí le tiene miedo Z, que dijo la verdad, dice José Lo que quiere es lo que tiene La cara en la teta Se asusta la teta, te dice sí, José, vas a querer Ricky, te quiero decir algo ¿A ti le doy la teta a José después? Ah, no, chiquita, el buruto, está bien chiquito Pequeño, chiquito Dijo, o sea, lo que quiere es lo que te toca, dijo Ajá, mire No hay de otra Pochino, léperos Desde ayer anda bien cristiano, muchas Desde ayer anda bien cristiano, miki Desde ayer anda cantando alabanza La zanahoria ¿Es mejor que de más o que de menos? Ajá, sale de mejor Ajá Pero queriendo ayudar a ustedes Está bien fresca, esta verdura Mira, a ver, a qué hora la traerán ¿Eh? Sí, está fresca ¿Entra la han de traer temprano? Ah, el oroco Sí Y limones no apuntaron, va No, pero Para lavar el pollo Wendy, pero para lavar el pollo Sí Es para lavar el pollo Igual a salgas no le va a alcanzar una ropa Llevamos nosotros Bien Para lavarlo y para el pollo Pero eso no hay problema Creo que tiene que dar la ropa Ah, sí va ¿Tiene que estar con una ropa? Un quintal que le lleva la teta Ajá Sí Un quintal llevemos, dijo ¿Tiene que ir al pollo en el pollo? Así, dijo Porque le vamos a un quintal, pues, dijo ¿Quién es un pollo? ¿Quién es un pollo? ¿Quién es un pollo? ¿Quién es un pollo? ¿Quién sabe qué? No te hagas favor Vaya, cebollín para la carne ¿El qué? Va, lleven de cebollín para la carne de él Llevenle porque... Y este, y el pollo Ahora está allá Son más cómodas las tetas Llevamos 24 La carne de cebolla de 11 y de 12 ¿4? ¿4? La carne de 12 La carne de 12 son así, cebolla Nada, ¿quieres? ¿Tiene que lo que le cae? Sí, sí Sí ¿Tiene que lo que le cae? ¿Tiene que lo que le da bothc? Llevamos nosotros ya ¡No, hombre, me lo que le da bothc! La carne de man scraps que no nos va a olvidar nada las redes chequen bien que vaya todo miguel hay que chequear que va todo para que no toque venir otra vez la papa ya va la papilla ya 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 no es o no los chicles que buscar a miguel sin antro miramos siendo de seguridad no de ese volado se mira no lo deja y la navidad y atarcar y y y y y y y y 4 4 4 2 si intocable que algunos que son grandes no tienen nada de agua no no lo mismo con que sean ácidos para quitarle chuquillo nomás al pollo solo para la chuquilla dijo que él pero por algo de arreglado de pico pero no siento la llanta y porque de repente si porque andaba bien el mismo puesto no te tuvo un sencillo ay espérate que es más chistosa que le damos raya la yuliva dejó de irse en el bus la pobrecita y el bus venía detrás de nosotros y la pobrecita tuvo que esperar otro bus para poder ay ay entonces dejemos la lechuga dejemos la lechuga y la valla ya va ya va casi todo ya y nos hayamos fresco aquí también faltan 5 pares ah si faltan 15 pares el número el número que va a terminar cuando queda mañana epa todo solo solo no falta nada la mayonesa ah todavía ya ni modo yo les dije llévenlo de aquí y 19 vale aquí no 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 Gracias.